prácticamente nada de material ya vamos a escoger un hilo de nuestra preferencia en mi caso yo escogí este hilo en algodón de 3.5 milímetros una aguja de crochet yo voy a utilizar una de 3.5 milímetros pero ustedes también pueden utilizar una de 2.5 milímetros yo estoy utilizando este tamaño para que puedan apreciar mejor el punto en el vídeo y una tijera solamente si desean de hacerlo de varios colores pueden utilizar dos colores y hasta tres colores espero que les guste el vídeo suscríbanse al canal y quédense para que vean al final que les tengo una sorpresita con este gran para elaborar este gran y barroco vamos a comenzar con un anillo mágico introducimos nuestro crochet y dentro del anillo mágico vamos a comenzar a trabajar tres cadenas luego de estas tres cadenas tomamos hebra y dentro del anillo mágico vamos a trabajar 15 puntos altos ya trabajé mis 15 puntos altos y con las tres cadenas de subida son en total 16 puntos altos ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico jalando la hebra podemos jalarlo un poco más ahora vamos a contar en las tres cadenas de subidas el tercer punto cadena 123 en ese tercer punto cadena introducimos el crochet y hacemos un punto deslizado ahora vamos a trabajar la segunda vuelta vamos a subir nuevamente con tres cadenas más una cadena y en el siguiente punto vamos a trabajar un punto alto luego elaborado ese punto alto vamos a hacer una cadena tomamos hebra y en el siguiente punto vamos a trabajar nuevamente un punto alto nuevamente una cadena tomamos hebra y en el siguiente punto un punto alto en esta segunda vuelta vamos a trabajar así alrededor de toda esta vuelta dos un punto alto se para realizar este hermoso gran y vamos a utilizar un total de prácticamente punto nada de material vamos a escoger un hilo de nuestra preferencia en mi caso yo escogí este hilo en algodón de 3.5 milímetros ya finalizamos los 15 puntos altos llegamos a utilizar una a las cadenas de subidas ahora vamos a contar tres cadenas pero ustedes también pueden utilizar una de 2.5 milímetros y en la tercera cadena pinchamos y pasamos un punto deslizado para que puedan apreciar mejor el punto para que puedan apreciar mejor el punto tenemos un total una de 16 puntos altos si desean de hacerlo de varios colores pueden utilizar dos colores y hasta tres colores espero que les guste el video suscríbanse al canal y quédense para que vean al final que les tengo una sorpresita con este gran verdad entonces tomamos hebra y dentro de ese espacio donde trabajamos el punto cadena vamos a trabajar dos puntos altos y encima de esta vareta que fácil es luego volvemos a tomar hebra y encima de este punto vareta vamos a trabajar un punto alto nuevamente tomamos hebra y repetimos el mismo ejercicio en cada espacio trabajamos dos puntos varetas y encima de esta vareta vamos a trabajar otra vareta o un punto alto tenemos aquí verdad ya 47 puntos altos entonces quiero mostrarles cómo vamos a sacar el punto 48 para que no se confundan ahí de donde salieron las tres cadenas vamos a introducir el crochet y trabajamos nuestro punto alto 47 en la tercera cadena unimos con un punto deslizado y ya tenemos nuestro 48 puntos altos ahora en la siguiente vuelta vamos a trabajar en esta cuarta vuelta vamos a trabajar lo que lo que son los arcos para formar nuestro gran entonces vamos a subir con cinco cadenas ya yo trabajé estas cinco cadenas tomamos hebra no pero no vamos a tomar hebra sostenemos ahí en las cinco cadenas y ahora vamos a contar tres puntos de la vuelta anterior 1 2 y 3 en el tercer punto trabajamos un punto bajo ahí tenemos nuestro primer arco que corresponde a una de las esquinas de nuestro gran y nuevamente vamos a contar tres puntos de la base 1 2 y 3 ahí estaría nuestro segundo arco nuevamente trabajamos tres cadenas contamos nuevamente tres puntos de la base 1 2 y 3 y pinchamos y trabajamos nuestro punto bajo nuevamente tres cadenas contamos tres puntos de la base 1 2 y 3 y en el tercero pinchamos les explico esta esquina esta parte donde comenzamos es una de las esquinas de nuestro gran para las esquinas siempre vamos a trabajar cinco puntos cadenas luego esos cinco puntos cadenas vamos a trabajar tres arcos de tres cadenas entonces ya seguiría la segunda esquina trabajamos nuevamente cinco cadenas 1 2 3 4 5 y vamos a contar nuevamente tres puntos de la base 1 2 y 3 pinchamos trabajamos nuestro punto bajo y ya tenemos una segunda esquina de nuestro gran y miren ahí lo pueden observar se lo voy a repetir para que no quede ninguna duda después de esta esquina vamos a trabajar tres arcos de tres cadenas cada uno contamos tres puntos de la base 1 2 y 3 y cerramos nuevamente tres cadenas 1 2 y 3 y ahí tenemos ya nuestro segundo arco nuevamente un tercer arco de tres cadenas y ahora después de estos tres arcos de tres cadenas y ahora después de estos tres arcos de tres cadenas viene nuestra tercera esquina que contiene cinco puntos cadenas 1 2 3 4 5 contamos tres puntos de la base 1 2 y 3 y en ese tercero con un punto bajo lo unimos así vamos a trabajar ya nuestra cuarta esquina y finalizaremos con tres arcos de tres cadenas ya vamos a finalizar nuestro tercer arcos y quiero mostrarles aquí aquí están las tres cadenas y contamos una dos y tres ahí está pinchamos ahora para la siguiente vuelta donde vamos ya a formar nuestro gran y donde va a tomar ya forma miren cómo ha quedado aquí están las las cuatro esquinas y entre medio los arcos de tres cadenas entonces vamos a pasarnos al arcos con un punto deslizado y en este en esta primera esquina vamos a subir con tres puntos cadenas ahí están las tres cadenas dentro de este arco vamos a trabajar nuestro primer grupo de cuatro puntos altos recuerden que las tres cadenas de subida representan un punto alto ahora después de estos cuatro puntos altos vamos a trabajar tres cadenas y dentro de este mismo arco vamos a tomar hebra vamos a trabajar nuevamente cuatro puntos altos para allá formar la primera esquina de nuestro gran aquí está nuestra primera esquina ahora en el siguiente arco vamos a elaborar un punto bajo y y en el segundo arco de tres cadenas tomamos hebra vamos a trabajar siete puntos altos corridos sin separación y siete puntos altos ahí están nuestros siete puntos altos ahora en el siguiente arco vamos a trabajar un punto bajo ahora nuevamente llegamos a la segunda esquina tomamos hebra y vamos a trabajar nuestro primer grupo de cuatro varetas cuatro varetas luego de realizar esas cuatro varetas vamos a trabajar tres puntos cadenas y en el mismo arco trabajaremos nuestro segundo grupo de cuatro puntos altos para terminar de elaborar la segunda esquina de nuestro gran y ya les muestro cómo está quedando entonces miren cómo está tomando ahí la forma tomamos hebra introducimos el crochet y en el siguiente arco nuevamente vamos a trabajar un punto bajo y vamos a repetir el mismo ejercicio alrededor de nuestro gran y en este arco vamos nuevamente a trabajar nuestros siete puntos altos en el segundo arco de tres cadenas tomamos hebra y siete puntos altos un punto bajo en el siguiente arco y nuevamente vamos a trabajar nuestros dos grupos de varetas de cuatro puntos de cuatro puntos varetas separados por tres cadenas ya estamos finalizando esta vuelta ahora vamos a trabajar el punto bajo y en la tercera cadena pinchamos realizamos un punto deslizado aquí está ya formado el gran y voy a poner esto de fondo para que puedan apreciar lo mejor yo creo que ahí se ve mejor sí entonces ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer una segunda vuelta de arcos verdad entonces a partir de aquí vamos a trabajar dos puntos cadenas más cuatro puntos cadenas uno dos para tener un total de seis cadenas aquí del inicio aquí tenemos dos tres cuatro cinco y seis luego de tener estas seis cadenas vamos a pinchar aquí en este primer arco luego de hacer un punto bajo vamos a trabajar tres cadenas y en el mismo arco volvemos a trabajar un segundo punto bajo nos queda este arco pequeño ahora después de este arco de tres puntos bajos vamos a trabajar cuatro cadenas cuatro cadenas luego de estas cuatro cadenas luego de estas cuatro cadenas vamos a tomar hebra y en ese punto bajo de la vuelta anterior vamos a hacer nuestro punto vareta luego de este punto vareta vamos a trabajar tres cadenas cuatro cadenas luego de esas tres cadenas vamos a contar cuatro puntos de la base una dos tres cuatro y en ese cuarto punto vamos a hacer un punto bajo después de este punto bajo vamos a hacer cuatro cadenas nuevamente tomamos hebra y nuevamente en ese punto bajo de la vuelta anterior vamos a trabajar un punto alto ahora nuevamente para la esquina para esta segunda esquina vamos a trabajar cuatro puntos cadenas uno saltamos al arco realizamos un punto bajo después de ese punto bajo vamos a trabajar nuevamente tres cadenas y en el mismo arco hacemos un punto bajo nuevamente cuatro cadenas tomamos hebra y en el punto bajo de la vuelta anterior realizamos nuestro punto alto así vamos a ir realizando los arcos ya para finalizar prácticamente este granny bien para finalizar esta vuelta recuerdan que aquí subimos con seis puntos cadenas entonces vamos a contar dos cadenas una y dos y en esa segunda cadena vamos a pinchar y hacemos un punto deslizado y ahí automáticamente queda un punto alto en esta esquina ahora en la siguiente y última vuelta vamos a subir nuevamente con tres cadenas y en este primer arco vamos a trabajar cuatro puntos altos con esta de subida serían los cuatro puntos altos ahora vamos a saltar en la esquina al primer grupo de tres puntos cadenas y ahí vamos a trabajar el primer grupo de tres puntos altos tres puntos altos tres puntos altos tres cadenas y en ese mismo arco es el pequeño arco trabajaremos tres puntos altos ahí está luego de trabajar este primer grupo para formar nuestra primera esquina vamos a saltar vamos a saltar a este arco tomamos hebra y vamos a trabajar cinco puntos altos tomamos hebra en este arco vamos a trabajar cuatro puntos altos en el siguiente cuadro vamos a trabajar cuatro puntos altos más luego de esos cuatro puntos altos vamos a trabajar cinco puntos altos así trabajaremos así trabajaremos en los lados de nuestro lado dos grupos de cuatro puntos altos y cuando ya estemos llegando a la esquina trabajaremos un grupo de cinco puntos altos tomamos hebra y ahora nuevamente llegamos al grupo de tres cadenas trabajaremos trabajaremos dos grupos de tres puntos altos separados por tres cadenas aquí ya estamos finalizando esta última vuelta tomamos hebra y ahí en ese punto donde subimos vamos a elaborar nuestro último punto alto lo unimos en la tercera cadena y ya finalizamos nuestro granito miren qué lindo ha quedado vamos a cortar la hebra lo he finalizado ahora vamos a pasar para hacer un nudo y asegurar esta hebra esta hebra la escondemos también podemos jugar este gran y me encanta porque podemos jugar de varias maneras con él haciendo flores que ya les voy a enseñar ese truquito y ya van a ver cómo cambia este gran y entonces ahí está nuestro grano es muy fácil de realizar les voy a decir cuánto mide bueno miren este gran mide en centímetros aproximadamente 14 centímetros y en pulgadas mide a ver 5,5 pulgadas entonces cuál es el truquito que les voy a mostrar se acuerdan al vídeo de flores que está aquí en el canal que me lo han comentado mucho muchas gracias si desean que les haga más vídeos de flores ustedes déjenme en la cajita de comentarios miren esta flor miren cómo ha cambiado totalmente el granny miren qué lindo excelente a mí me gusta combinar y jugar mucho con los diseños que elaboramos se lo voy a acercar ahí un poco más para que puedan apreciarlo mejor miren cómo ha cambiado totalmente con esta flor vamos a colocarle otro colorcito miren qué belleza yo me sorprendo cada día más de este hermoso arte del crochet este vídeo para realizar estas flores pinchen aquí verdad ahí se los estoy dejando para así desean colocarle una flor y cambiar totalmente el diseño para mí él está bien bueno ustedes comenten cómo se ve mejor con la flor o sin la flor vamos a ponerle esta flor tulis que también está en el canal miren cómo queda vamos a poner un colorcito más fuerte miren qué preciosidad no 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 bello bello perfecto miren miren por eso es que nuestro lema en crochet atisimo es que el límite para este arte es nuestra imaginación y bien que se los estoy comprobando ven si les ha gustado este vídeo regalen me un me gusta compartan con sus amigas con sus amistades en sus grupos comentenme si quieren que les haga más granis ahora que ha llegado la primavera podemos hacer granis de flores miren que precioso y recuerden que en este hermoso arte el límite es su imaginación adiós miren